Quizás sea verdad, mi querido Géminis, que esta persona en verdad tiene a alguien, pero no puede con la tristeza ahora. Ahora te ruega, te suplica, pero quizás a lo mejor si tú sabes que esta persona tiene a alguien, no vas a volver. Pero fíjate tú también lo que te dice este mensaje canalizado. Te cuento que tu ex pasará página con alguien. No le quiere, desea volver contigo y se va de esa relación. Pero también hay otras cosas importantes que te tengo que decir aquí con esta lectura. Necesito que la veas muy detenidamente porque hay cosas importantes. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? De una buena vez saliendo el payaso y soltando la risa, como dicen. Vamos a empezar con la lectura entonces. Así que ya sabes, empieza por visualizar a esa personita especial y vamos a ver lo que te quiere hablar, lo que te dice con estas energías. ¿Qué piensa? ¿Qué siente por ti? ¿Qué posibilidades hay de un regreso? ¿Qué fue el motivo por el cual esto se pudo haber terminado? ¿Qué consejos te da el tarot? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es la trama en todo esto? ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar entonces a ver cómo es todo. Alegría, celebraciones, pero también te digo que es una personita bastante alegre. Una personita que le gusta entrar en la sociabilizar. Le gusta mucho estar por allí disfrutando. Es alguien que quizás no lo puede evitar. Alguien que le encanta estar en, digamos, por allí, salir a disfrutar. ¿Qué sé yo? Esto es, yo diría que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque hay personas que verdaderamente con estas saliditas y estas cuestiones, lo que terminan es como decir enredándose en otra cosa, ¿no? En otras relaciones, probablemente. Entonces, yo quiero dejarlo bien claro, ¿no? Que quiere celebrar contigo. Es una personita que le gusta también echarse sus traguitos. Una persona muy, bastante alegre. Pero hay que tener cuidado. Pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí con esta situación. Porque si veo que esto tiende, esto tiende, o esta persona tiende a tener una que otra por allí, cositas raras, o decir, tener muchos amigos o amigas que le llamen, como decir alguna, digamos, como meter el pie quizás en donde no lo tiene que meter, como decir, se consigue amigos o amigas por allí. Bueno, en fin, no sé cómo explicarlo para no ofender a nadie, pero tampoco quiero que quede esto por debajo de la mesa. Pues vamos a decirlo así. Es cierto que le gusta mucho, sí, no te voy a decir que es una persona que te ha engañado, ni mucho menos, pero sí veo que eso produce una tendencia a tener muchas amistades, que uno se puede confundir pensando que a lo mejor es que tiene algo con alguien, qué sé yo, porque es verdaderamente muy sociable esta persona, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir sacando cartas, entonces a ver qué otra cosa más te pueden estar diciendo. Esta persona dice, parece ser, si está contigo, si no está contigo ya, que ha sido una persona de carácter bastante fuerte, por cierto, pero es una persona que poco a poco ha ido cambiando. Esto quiere decir que quizás ha sido una persona verdaderamente bastante sociable, que le gustan mucho las salidas, que le gusta conseguir amigos, que se encuentra siempre en medio de amistades, que una que otra vez pudo haber pasado algo a lo mejor y tú ni te enteraste, pero es una persona que verdaderamente está empezando a hacer unos cambios en su vida. Si no está contigo ahorita, en este momento esta persona, te diré que está haciendo esos cambios, como decir, ya esto tanto de estar jugando por allí o de estar disfrutando o estar por aquí, por allá, ya eso ya realmente, ya no me ha dejado nada, ya eso verdaderamente ya no me ha dejado, sino quizás alguna ruptura contigo, probablemente, ¿no? Porque vuelvo y repito, una persona que descuidaba mucho quizás la relación para estar en otras ondas, descuidaba la relación quizás por estar por aquí, por allá, descuidaba la relación porque siempre estaba saliendo con amigos, con amigas, entonces eso estaba deteriorando, si se quiere, esta relación. Ponle tú que sea una persona que a lo mejor no estaba viviendo aún contigo, una relación que ustedes tenían de cada quien en su casa, de una relación de fin de semana entre ustedes, una relación en la que se veían, en la que un rato tú estabas con esa persona en su casa, otro rato puede ser que esa persona contigo, etc. Una relación que, aunque formal, era informal, vamos a estar claros, aunque era seria, era informal. Pero esta persona se descuida mucho porque prioriza sus salidas, a lo mejor tú no eras una persona tan de salir, pero esta persona sí lo era, entonces ahí empezaron los pequeños problemitas en la relación. Esta persona te manda a decir, a través de estas dos energías, en caso tal de que no estén ustedes juntos, que ya hayan terminado esta relación, es una persona que te dice que verdaderamente ha cambiado y mucho. Ese carácter, esa forma de ser, esa manera de ser, de estar por aquí y por allá, poco a poco se le ha ido ya bajando. Ponle tú que hace rato que ustedes no se ven, pues te voy a decir, esta persona ha estado haciendo cambios, y pronto, pronto te vas a dar cuenta de algo, pronto, pronto van a llegar noticias a ti sobre esta situación. Mira, aquí te dicen, muy claramente, te dice la relación, que esta persona, muy a pesar de que es una persona un poco orgullosa, un poco de carácter orgulloso, es una persona que tiene todas las posibilidades para un regreso. Como decir, parece ser que el problema por la cual ustedes pudieron haber terminado, puede ser también una persona que bebía bastante, una persona que tomaba mucho y que por eso tuvo que haber pasado lo que pasó, es una persona que ha cambiado. Y es como decir, la relación o la situación dice, aquí hay muchas posibilidades a que esta persona pueda volver otra vez, regrese de nuevo a donde tú estás. Eso en caso tal de que tú así lo quieras. Eso en caso tal de que verdaderamente tú quisieras que esta persona volviera. Hay muchas posibilidades. Es alguien que definitivamente ha cambiado y mucho. Esa actitud de estar por allí botando el dinero, bebiendo, o viéndose de bar en bar, o de planificando fiestas, o de estar en rumba, de rumba en rumba, ya eso prácticamente se ha terminado. Está regresando esta persona energéticamente, también te lo tengo que decir. ¿Ok? Es una persona que está regresando energéticamente. Es alguien que te va a demostrar y te lo va a demostrar y tengo fe en que así va a pasar, porque las cartas ya me, ya yo siento esa sensación de que sí hay un cambio muy, pero muy, muy positivo y favorable para ti y para la relación. Ponle tú que ustedes hayan, de verdad, hayan terminado porque era una persona que muy, muy ligera, una persona que le encantaba, era una rumba, una persona, ya esto ya se ha terminado, ya prácticamente pudo haber pasado algo en la vida de esa persona que le hizo cambiar totalmente. A lo mejor le pudo haber pasado el hecho de que perdió tu amor o perdió tu relación justamente por esa situación. Pero ahora las cosas son muy, pero muy diferentes, mi querido Géminis. Aquí noto y veo que esta persona ahora está llegando de nuevo, está entrando de nuevo, está energéticamente, quiero hablarte. Aquí hay toda la posibilidad, porque esta es la carta de la relación o de la situación. Todas las posibilidades están sobre la mesa para que esta persona pueda regresar. Lo que te quiere decir esta carta aquí es que no hay ningún impedimento para que esta persona pudiera regresar. Solamente, y lógico, que solamente el impedimento que pueda haber es, seas tú, que le digas ya no más, por aquí ya no más. Pero si por ti fuera o si por esa persona fuera, ya esta situación ya se estuviera dando y yo te daría muy poco tiempo para que tú pudieras ver esta situación. Es alguien que está muy urgido, yo diría, de entrar de nuevo en la relación. Mira, esta persona también puede ser que haya tenido, después de que ustedes terminaron, voy a ir más allá, voy a ir un poco más fuerte, más allá, más a lo hondo. Puede ser que esta persona haya tenido que estar en una, en una, en una terapia de alcohólicos anónimos, por ejemplo. Una persona que verdaderamente haya decidido por sí misma, por después de todo lo que pasó, después de tanta situación que sucedió acá, después de tanto, de tanto rollo, pudo haber sido que haya perdido tu relación, que a lo mejor esta persona ha decidido entonces tomar las riendas de su vida y verdaderamente sanar como tiene que ser. No necesariamente ir a un alcohólico anónimo, a lo mejor no llego a tanto, pero quiero ser exagerada, ¿no? Pero esta persona ha decidido que tiene que hacer cambios definitivamente para poder volver. Esto no es que ya, ya va a venir y va a querer, no. Esta persona está muy consciente, muy, pero muy consciente, que tiene que venir ahora ya diferente, ya cambiada, porque si no, entonces sería como decir más de lo mismo. Mira, mira el consejo o la advertencia que te está dando el tarot. Mira qué belleza de cartas, mi querido Géminis. Esto está maravilloso. El consejo o el tarot o la noticia que te puede estar dando el tarot es esta, que mira lo que viene para ti. Viene la felicidad de nuevo con esta persona. Esta persona está regresando de algún mundo oscuro que tenía y ahora se está dando cuenta que verdaderamente necesitaba mejorar, necesitaba cambiar, necesitaba una terapia, necesitaba desintoxicarse, necesitaba hacer un cambio completo si verdaderamente quiere volver. Y de hecho, vas a tener noticias de esa persona o esa persona va a darte la noticia de que todo ha cambiado, de que todo es diferente. Yo veo de mi parte, las cartas me lo están hablando, como que verdaderamente aquí esta persona cambia, esta persona viene de nuevo, esta persona te perdió de alguna manera, quizás te perdió por tanto bochinche, tantas rumbas, tantas cosas, tanto descuido y pues ahora hay algo diferente. Está haciendo sus cambios y esto es algo que te lo dice esta persona, bueno, energéticamente te lo está diciendo a través de estas dos energías, de estos dos canales. Esto es lo que puede pasar y esto es lo que te está diciendo esta persona. Así que qué maravilla, déjame sacar aquí un oráculo, vamos a ver oráculos, más oráculos, a ver qué otra cosa más te quieren decir. Y qué maravilla, yo te digo sinceramente, si así llueve, que no escampe, ¿ah? Así que te lo digo, vamos pues mi querido Géminis. Y sí, mira, hay una pena de amor. Esta persona, después de que pasó lo que pasó entre ustedes, después de que tuviste que soltar esta relación, porque quizás no te quedó más remedio, porque a pesar de que le querías, tuviste que hacerlo porque habían cosas que se estaban interponiendo y que te estaban haciendo súper infeliz, de todas, todas. Preferiste tu paz interna. Esta persona empezó a entrar entonces en su pena de amor y sí que se dio cuenta. Aquí la estoy viendo tranquilamente. Esta persona está tomando el camino y el carril que le corresponde. Está como decir, se está yendo por la calle del medio. Aquí dice, te implora que vuelvas. Mira esto. Te ruega, te suplica, quizás tú no lo escuches. A lo mejor muchos de ustedes no van a creer en este cambio. Pero hay un cambio. No será para todos, Géminis, pero aquí hay un cambio. Y un cambio excelente. Es verdad, tengo a alguien, pero no puedo con esta tristeza. Posiblemente uno de esos cambios sea ese, que a lo mejor tiene a alguien, que a lo mejor eso fue lo que pasó, que a lo mejor entre tantas rumbas y tantas cosas y tantas situaciones encontró a alguien y se fue con ese alguien, pero no se dio cuenta de con quién se estaba yendo ni qué estaba dejando realmente contigo en la relación. Entonces, ahí te dejo, pues, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver aquí un mensajito para ti, un mensajito canalizado y que vamos a ver qué pasa. Te cuento que tu ex pasará página con alguien. Oye, pasará página con alguien. No le quiere y desea volver contigo. Se va de esa relación. Esto es muy posible que suceda. Fue, conoció a alguien por allí, un rumbero o una rumbera. ¿Qué puedes tú conseguir si tú estás en un bar y te consigues una pareja? ¿Qué puedes esperar de esa pareja si no? Que sea una persona que beba. Si tú estás en una sala de juego y te consigues una pareja en la sala de juego, ¿qué puedes tú esperar de esa persona? ¿Que sea una jugadora? ¿Sí o no? Si tú encuentras una pareja o todo el tiempo estás viendo una persona en una discoteca, tomando, jugando, bochinchando con los demás y consigues esa pareja en una discoteca bailando con todo el mundo y haciendo desastre, ¿qué puedes esperar tú de esa pareja? Entonces, he ahí el detalle, mi querido y adorado Géminis. Te cuento que tu ex pasará página con alguien. No le quiere y desea volver contigo. Y se va de esa relación. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esa lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Viene completamente cambiada esta persona, de todas, todas. Me quedo impresionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!